del sur llega la voz de una de las más grandes promesas de nuestra música andina colombiana una mujer que nació en un bello paraje que rinde homenaje a la santa cruz y al recuerdo de los chin chinanos que la catalogan como la población más antigua del departamento de nariño su voz aún mantiene el eco dulce de esas calles ginebrinas cuando su párvulo acento llegó al encuentro infantil mateo y barra para testimoniar con su delicada cadencia que el pentagrama colombiano y al pentagrama colombiano había llegado un jilguero entonando los trinos de la patria una voz que no sólo promete grandes cosas para el devenir de nuestra música sino que prepara con esmero en su garganta los más finos escondrijos para guardar allí los versos de grandes juglares que hoy y tras la interpretación de esta joven exponente se convierten en atesoradas sonoridades que le devuelven la fe y la esperanza al pentagrama colombiano luego de haber obtenido el gran premio mono núñez aquí está en este encuentro de las mujeres del mono el regalo de activa sosa para colombia y el mundo desde la cruz nariño katerin muñoz y la canción del siglo del maestro héctor ochova cárdenas en un fantástico y emotivo recorrido por el camino de la vida la historia ¡Gracias! 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 Las mieles de su corazón Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Mas luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso, amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llevo a la dejes que estés conmigo Muy buenas noches Querido público, queridos amigos Muchísimas gracias a todos Me siento feliz de poder estar aquí Acompañada por estos jóvenes tan talentosos Y acompañada por ustedes El público que ama lo nuestro Muchísimas gracias por sus aplausos Los quiero mucho Despedimos entonces a Catherine Muñoz Con un aplauso mucho más fuerte Por favor Que se escuche en este coliseo Para esta promesa Esta gran mujer De todos los colombianos A usted maestro Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias